¡Ven! Y dime por qué ¡No, no, no! ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía conformar Tu tanta falta de querer ¡Plátano, plátano, 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 plátano! ¿Qué dice Juan? ¿Le damos un espacio en nuestro acto? Mmm... Sí, esta es mi clube y hicimos una oportunidad ¡Vamos y trabajeros! ¡Con ustedes, el Día del Plátano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos también un compañero que se queda dormido en clases. ¡Andrés! 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 ¡Todas las clases! ¡Andrés! ¡Las clases comienzan 7.45! ¡Tienes que estar desenticulando! ¡Tienes que levantar para una hora que vistes! ¡Andrés! ¡Andrés! Yo creo que estos derechos... ¡No! ¡A la 8, tío! ¿A la 8? ¿Y no es un disco de teléfono? ¿Jugando? ¿Formal? ¿Formal? ¿No? ¡Ahora lo creo ahora! ¡Tío! ¡Ya! Nos quedan... ¡Hace nada! En cualquier momento va a tocar el timbre... El timbre... Y vamos a ir a recreo... ¡Nos vemos en la vuelta! ¡A la orientación, por favor! Ok... Necesitamos... ¿Quién puede ser presidente o presidenta? ¡Yo! ¡Sofía! ¡Yo! ¡Quinto año consecutivo! ¡Démosle la oportunidad a otra persona! ¡Alguien más! ¡Que nadie más quiere! ¡Nadie más quiere, tía! ¡Muchas! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Sofía! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Nos falta también organizar el botiquín! ¡Yo! ¡Yo puedo traer el botiquín, tía! ¡Mi mamá puede traer las cosas! ¡Yo puedo ayudar! ¡Sofía! ¡Mira! ¡Agradezco tu participación! ¡Mira! 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 ¡La sorpresa final! ¡Es aquel que nos da los memes! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!